Hasta el 6 de noviembre, la ex panista Margarita Zavala acumula 72 mil firmas de las más de 800 mil que debe de lograr para obtener la candidatura independiente a la presidencia de la República Mexicana 2018. En segundo lugar se ubica el gobernador de Nuevo León y muy lejos de los dos primeros están el experredista Armando Ríos Piter, María de Jesús Patricio Marichuy y al último Pedro Ferriz de Conn. Cabe recordar que varios se han quejado de la app del INE para recabar firmas y bueno pues los candidatos independientes son además de incompetentes ingenuos, con sus 24 mil ayudantes reúnen en promedio tres firmas de apoyo cada uno. La realidad es que ni llegando a juntar las firmas se ve posible que alguno de los candidatos independientes pueda ganar la presidencia, tan solo los nombres no inspiran poder o justicia en México. Margarita Zavala, Pedro Ferriz, por favor, están muy lejos de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador o del poder corrupto del partido del PRI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!